Los emprendimientos se han venido convirtiendo en los últimos años en una alternativa de fuente económica dentro de sus hogares de las personas con discapacidad. Muchos de ellos han sido capacitados con el fin de fortalecer sus conocimientos en dichos emprendimientos, manifestó Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados Físicos Motores de Nicaragua. Hemos venido aprovechando en los momentos, las oportunidades que las autoridades, que los gobiernos municipales, que el gobierno central, he venido ofreciendo a las personas con discapacidad, cómo emprender pequeños negocios a través de los proyectos sociales que el gobierno está impulsando. Entonces nosotros estamos aprovechando eso, ¿no? Esa oportunidad. Y te digo que es importante para las personas con discapacidad, porque lo bueno es que te capacitan y te prestan el dinero para comenzar, ¿no? Cualquier negocio es que uno quiera. Entonces se está aprovechando. Yo creo que hemos venido capacitándolos a través de nuestras organizaciones, a través del INATEC, porque el INATEC también capacita a muchas personas con discapacidad. Entonces nosotros estamos ahí metidos, ¿no? En ese rollo, ¿no? De la oportunidad que el gobierno está dando. Y hay personas con discapacidad que han llegado a su negocio a crecer tanto, pues que también beneficia a la persona con discapacidad, al familiar, y también le da trabajo a otra persona. Asimismo dio a conocer los principales negocios a los que deciden emprender. En el caso de los ciegos, en el caso de nosotros, los usuarios de ruedas, son las manualidades, ¿no? Que es con más facilidad hacerlas y posteriormente venderlas, ¿no? Y si ustedes lo han visto, nosotros, las personas con discapacidad han participado en las ferias que hace el gobierno, a través del MEZCA, han participado vendiendo sus productos. Noticias 12, Darlene Tellez.